En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Pisis, bienvenido. Hombre de Pisis en el amor. Tú crees que no hay nada en tu vida efectiva, que ya no vas a ser feliz. Estás muy pesimista en ese sentido. Hay alguien que se está acercando a ti con fines sentimentales, pero tú no le das cabida. Entonces te quejas que estás solo, pero tampoco das cabida a esa persona. Ábrete un poco a la vida, sé más sonriente, sé más feliz, más comunicativo y vas a ver que las cosas cambian para ti. La mujer de Pisis en el amor. Ella está intentando, por todos los medios, reconquistar a una persona, pero no sería una buena decisión. Porque esa persona ya cerró este capítulo de vuestras vidas. Ya no tiene sentimientos ni pensamientos para ti, mujer de Pisis. Así que trata de superar esa etapa, de olvidar a esta persona, porque lo único que estás haciendo es sufrir. ¿Y para qué vas a sufrir si la otra persona está viviendo bien? No vale la pena. Hay un viaje que tiene que ver con los negocios. Este viaje va a ser mitad bueno y mitad no tanto. Porque va a encontrar contactos que le va a servir para que crezca su negocio. Pero no va a saber manejar bien la situación y entonces las oportunidades que le van a ofrecer no las va a tomar en cuenta todas. Hazlo así. Si tú estás viajando y estás buscando contactos, escucha. Escucha propuestas, no te cierres. Gracias por acompañarme. Gracias por ver el video.